No dejaron una buena imagen los Pumas, sobre todo, después de una diferencia terrible de 60 puntos contra Sudáfrica, pero la Championship tiene estas cosas, porque es tiempo de revancha, el sábado en Mendoza, los Pumas quieren cambiar la imagen y así se preparan en Buenos Aires, aunque ya están viajando rumbo a Mendoza para enfrentar otra vez a los Spurs. En el primer encuentro los Pumas mostraron falencias en las formaciones fijas, que son justamente los puntos más altos en el juego del equipo nacional. Sí, creo que ese es lo más grave por ahí de lo que pasó el sábado, que por ahí las formaciones fijas que eran algo que nosotros el año pasado estuvimos muy bien, no estuvieron a la altura del partido, dos o tres cosas que ya hablamos en el transcurso del día y ayer, que bueno, creo que somos capaces porque lo hicimos bien el año pasado y quizás este partido empezamos dando un paso para atrás, pero tenemos confianza de que podemos volver a hacer ese equipo que le compitió de igual a igual a estos tres grandes. Juan Martín Hernández presenta una contusión muscular, es duda para el 15 inicial que enfrentará a los Springboks, que van por la recuperación en este Cuatro Naciones. A medida que pasaban los minutos se me iba contracturando todo el gemelo y si seguía forzando iba a hacer una lesión mucho más grave. Así que solo un golpe fuerte que me molestaba para caminar mucho, me tenía mucha dificultad. Hoy camino bien, todavía no troté, mañana y pasado van a ser días importantes para ver cómo sigo.